Ay, papá, ¿puedes dejar de moverte? Me estás mareando. Perdona, mi hijita, pero estoy muy nervioso. Mi futuro laboral y económico depende de que Manolo consiga el dinero. Manolo va a cumplir con su promesa. ¿Cómo tienes? ¿Tú crees que va a conseguir? ¿Ahí está Marlo? ¡Ahí está Marlo! ¡Manolo! 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 ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste los 600 mil? Ah, sí. Eh, bueno, eh, hay una muy, muy buena noticia. ¡Muy buena! Y hay también una mala noticia. Dime, ¿cuál es? Ya, eh, tranquilo. Primero empieza por la mala noticia. Sí, la mala noticia. Bueno, la mala noticia es que Rodolfo, mi padre, no me va a dar el dinero para los equipos satelitales. Sí, bueno, pero hay también una muy buena noticia. ¡Sí! Sí, sí, sí. La muy buena noticia. ¡Qué bueno! Es que la plata está. ¡Ayúdame, muchachos! Sí, y la plata está ahí. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? En el premio mayor de la lotería. Exactamente lo que necesitas está acá. 600 mil dólares. Son los que esperar, tener fe, rezar y ganar el premio mayor de la lotería. Facilito, 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 facilito nomás a arreglar. ¡Facilito, facilito, facilito! ¡Facilito, facilito! ¿Qué bueno lo que resolver? ¡Facilito, facilito nomás a necesario meterte con mi hija! La verdad Que lo peor de todo Es que Viviana se haya ido de la casa Sí, sí Probando, probando, sí Una chica como tú Que vive el mundo a su manera Que busca algo de cariño Y de repente algo más Y sin embargo estoy aquí Y sin embargo estoy aquí Y por tu forma de ser Mi mundo ideal eres tú Y por tu forma de ser Mi mundo ideal eres tú Y por tu forma de ser Mi mundo ideal eres tú Viviana Viviana, no te sorprende mi música Viviana, por Dios Yo no sé qué hacer, perdóname Te lo ruego, Viviana, por favor Una chica como yo Que vive el mundo a su manera Que busca un poco de cariño O de repente algo más Y sin embargo estoy aquí Porque me haces muy feliz Soy idiota, pero no tanto como para olvidarme todo lo que dijiste En hecho, amiga, no puedes admitir que tu esposo te maltrate Pero Viviana, perdóname Yo me muero por ti, Viviana Por Dios, me muero de frío también Pero he venido hasta acá Traigo mi guitarrita, mi microto Viviana, por favor, entiéndeme Estoy arrepentido, por favor Viviana ¿Realmente estás arrepentido? Sí, sí A ver, demuéstramelo Viviana Yo sé que me comporté muy mal Que no debía hacer eso Pero no va a volver a suceder Me porté como una bestia salvaje Al ver el aparato en el piso Pero tú no debiste botarlo Tienes que reconocer eso ¡Au! ¿Esa es tu forma de demostrarme que estás arrepentido? Pero, pero es que Yo reconozco que me comporté mal Pero tú reconoces que cometiste un error ¿Qué? ¿Yo? Sí ¿Vos has venido a reprocharme o a pedirme disculpas? Mira, Viviana Yo te quiero Pero tienes que reconocer tus errores Yo no voy a reconocer nada Eres un sinvergüenza ¿Y tú cómo puedes estar intransigente? O sea, ¿te importa más ese aparato que tu esposa? No, no he dicho eso ¿Entonces? Pero, eh, jefe ¿Y tú? ¿Y tú? Eres una cara dura ¿Y tú, tú? Habla con mi mano No, no, escúchame Tú eres una orgullosa que no puede reconocer Que no debiste botar esa parampa al piso tan costoso Ahora la productora está en la quiebra ¡Eres una insensata! ¡Eres una insensata! ¿Probando? ¿Probando? Sí, sí Una chica como tú Que es tan insensata Ya me tiene harto ya Y no volveré nunca más por ti Esto no puede seguir así Tengo que decirle a Chile la verdad Para que sepa La clase de enamoradito enamoradito que tiene al lado Una joyita Pero si lo hago ella va a sufrir por mi culpa Que será lo mejor Charo, Charo ¿Tienes un minutito? Sí, claro, reina, dime Ya, es que... Quiero preguntarte algo Es muy complicado para mí Bueno, puedes confiar en mi pregunta Ya Bueno Lo que pasa Es... ¿Qué pasa? Bueno, el enamoradito de la Shirley ¿Qué pasa con él? Este muchacho Está enamorado de mí Vamos a tomar la leche Ay, me vamos a tomar la lechita Gracias ¿Te sucede algo, mami? Ay, hijita Es que reina me contó algo Y yo me burlé ¿Te burlaste? Es que pareció una broma, Grace Pero no lo era Y bueno, no te puedo contar ahora Pero tengo que ayudarle Está muy molesta conmigo Porque me burlé Y creo que tiene razón Bien Bien No, mi amor Tienes que tomar tu leche Ven Se fue La abuelita Toma Sí No, no A ver Nel y Francesca Ven ¿Dónde está Frenela? Acá está Señora reina ¿No quiere que le ayude? No, no, ahí no más Tú tranquilo Yo puedo Sí Este Reina, voy a hablar contigo No Yo no tengo nada que hablar contigo Si te vas a burlar No, no, disculpa No va a volver a correr Más bien No le digas a nadie lo que he dicho Porque si no mi hija Me va a odiar por siempre Este Yo me voy a hacer mis compritas Ah, bueno Yo sigo acá Ya Dale ¿Te ayudo a cargar las cosas? No, no, no No te preocupes Yo puedo sola No te preocupes Más bien si quieres Limpia el baño No sé, ¿no? Anthony ¿Puedo hablar contigo? Sí, dígame Señora Charon Necesito aclarar algunas cosas Anthony Sí, dígame Eh, mira A veces A veces pasa que Por la juventud Podemos Hacerle daño A la persona que tenemos Al lado Simplemente por Por una confusión En nuestra cabeza Por algo que no es real ¿A qué se refiere? Reina ya me contó Que le confesaste Lo que sientes por ella, Anthony Tú estás con Shirley Así que por favor Te voy a pedir Que te quites Esas ideas de la cabeza ¿Y mamá? Eh, se fue de compra Le dije para ayudarla Pero me dijo que podía hacerlo Bueno, permiso, chicos Mi amor Nuestro plan Está funcionando ¿Nuestro plan Está funcionando? Eh, chicos Disculpen ¿De qué plan Están hablando? ¿De qué plan ¿De qué plan ? ¿De qué plan Gracias por ver el video.